Ya empezamos a rentar los Jumperes, acá en Richmond, California, 94801, este es un 13x13 Jumper, y este, este Jumper te lo puedo rentar con esta carpa, esta carpa es una carpa 10 pies de ancho, 20 pies de largo, te vamos a agregar lo que es 24 sillas, y 4 mesas, que es lo que cabe en esta carpa, 24 sillas, y 4 mesas, aquí todavía nos hacen falta traer dos más, y aquí con el Jumper de estos, este paquete te sale en 180 dólares, This is a Jumper, and the tent, a package deal, Jumper tent, 10x20 square feet, 24 sillas, and 4 tables, and the tent, this is a package deal, for 180, 180, Richmond and San Pablo, You can call us 510-815-6728, thank you.